qué tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de edgar el día de hoy me encuentro con edgar pimentel hola qué tal mi gente ya ahora me llamo calimbucho 2 el día de hoy vamos a ir con edgar y con el buen amigo pancho reyes que estamos aquí a una cuadra de su casa vamos a ir a comer por motivo especial cuál es ese motivo especial del día de hoy claro que sí se celebra el aniversario de la independencia el día de hoy es realmente él está cumpliendo 21 veintitantos años veintitantos años entonces decidimos llevarlo a que coma algo rico a que se coma algo rico a que coman más que nada porque tres días y cinco meses oigan a échenos paro pues con los comerciales vamos a llevar a edgar a que coma tres amigos este les estoy contestando todas felicitaciones muchas gracias de corazón los amo 4 de diciembre hoy 4 de diciembre se está grabando este vídeo no sabemos si salga el 6 el 8 el 10 pero estamos celebrando el cumpleaños no diré qué número de edgar pimentel quédense en este bonito vídeo y gracias por el apoyo ánimo gente gente pues son las 2 18 de la tarde le dije a pancho que pasaba 10 antes de las 2 y ya está bravo me mandó por ahí un mensaje que si puntual y pues ya va a estar muy muy enojado panchito vamos ahorita a ver cuál es la reacción de mister panch truchador hay cuando quieras a la hora que quieras a que hora quedamos y que hora es a la hora que llegamos tarde y se tarda a comer que pancho nos va a invitar así es gente ya llegan por el buen pancho reyes no quiere decir cuántos cumple el güey es más al que adivinen una sorpresita la haremos llegar una sorpresa como ves pancho unos tacos ahogados ay wey estás viendo el review de de kalimba wey no sabemos que vamos a ir a comer ahorita lo vamos a decidir vean nomás que chulada podrías decir que se ha vuelto el sex symbol guapo de aquí no el sex symbol porque uno pues está pal perro uno que no tiene estilo uno que está feo pero mira nada más y esto solo nos queda ser buena onda así es a los feos y gordos nos queda ser solamente buena onda este que está guapo pues se puede dar el paquete el que quiera ánimo gente vamos a comer porque ya está se está haciendo tarde aquí los muchachos tienen rato alegando que su pinche salsa prego pesto alfredo y que la fregada es que güey a ver explícale yo te estoy diciendo mira güey ya llegamos aquí a comer y venimos al KFC ahorita no van a hablar de sus chingaderas vámonos llegamos aquí amigos al KFC en la patrilla Michoacán vamos a comer pollito Edgar decidió al final comerse un pollito a la boloñesa pollo a la boloñesa de Kentucky Edgar te vas a subir a los juegos si oye quieres ver como aprendíme en las clases con pancha a ver como a ver disfruta de lastimarte espérate déjate ok no le había puesto seguro al carro amigos pues ya llegamos a lo que al KFC vamos a entrar medidas sanitarias Pancho no puede abrir güey para eso es pinche morro tonto Pancho llega queriendo empujar la puerta y se tiene que jalar vamos a ver que vamos a pedir y segundo es chef oye güey oye güey que no hay velas así no hay pedo no hay pastel en el puré güey ahorita ahí está ese es el pastel güey es una vela estas son las mañanitas que cantaba el rey voy por eso güey eso es para todos amigos pues esto es de lo que Edgar escogió una hamburguesa puré ensalada que nadie quiere que tiras piecitas con la receta cruji y ahí que tienes las palomitas de pollo ya nada más nos faltan las amigos como ven aquí estos dos tipos ya se están peleando por la comida vamos por las bebidas van a pasar a comer y que creen gente acabamos de descubrir que Pancho tiene talento y no nada más en la cocina en el viejo en la cama aparte bueno eso no me consta dormido yo creo si tirate unos pedotes pero Pancho tiene una voz prodigiosa canta imita baila Pancho aviéndate una imitación bueno una imitación o un canto la primera la imitación una imitación aviéndate una imitación la que quieras de stage porque no significa familia y después me llamo a ver hola a quien te comiste que otra imitación te sabe aguanta la verga esperame me estás marejando graba tu por favor a ver pues nada sabes no no ah son los de la espera tira que otra imitación te sabes del personaje este ¿cómo eres? dolem 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 de el señor de los anillos no no sé si eres malo mirá mi preciosa el de hoy es jubi dime shaggy creo que hay un no 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 a ver pues de jose güey también a ver a ver de borracho hola muy buenas tardes amiguitos estamos aquí con las cumpleaños de mi amigo un saludo para Sarita hija te quiero no se peleen por la entonces mamón que neta yo pensé que era una mamá de él que se imita pero canta güey canta como nada más y nada menos los de la los de la venga la gente que lo conoce los de la pues es el grupo paciense top échatelo Diego las años las años te dicen el bueno te dicen hermano te dicen el siendo sigo siempre palabretos sigo siempre caminando orgulloso michotano no no pues ahí me voy a decir que son los no no que ya bueno ese es algo del talento que tiene Panchito Reyes güey pero vamos por el postre no no vamos por el ay la guardia nacional nos va a chocar a ver pues este a ver un chistosito cabrón cédale un perrito cédale un perrito a la tabla un perrito hombre cual perro si este perro es más caro que nada Diego cual chiquito si está bien grandote pues vamos por el postre porque ya güey ya estoy cansado quiero un postre y quiero irme a dormir un rato no olviden felicitar a Edgar aquí en los comentarios y adivinar cuantas años se está cumpliendo el viejo ánimo les mandamos saludos y bendiciones para todos saludos a todos mis amigos vamos compas parientes sigo siempre palabra de todo orgullo michoacano sigo siempre son los caballeros chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.